Hasta una de esas que estoy grabando entonces, verga, no se ve nada. Güey, piérdate. Pírate a la rica. Pichito, vas a ir toda. De mi plan. Verga, güey. Chato, estás bien loco. Es una cámara, ¿verdad? Es una cámara, no la ves. O sea, que era un Xbox. No, no. Me pongo una de estas cosas más estéricas. Estéricas. Aquí está. Lo que más me acaba de la pinche cámara es que, como está en modo automático. ¿Cuánto costó eso? 20 mil. Miren, él sí es blanco. Si es blanco, yo soy... Güey, es la misma pendejada, güey, no mames. No se sabe estacionar, el perro. Puto, puto. Órale. ¿Qué? Es una ujita, yo no me... Sí. Bien. Aquí viene mi perra. y para que la gorra wey ah ya se wey por samsung lez wey pinche vato mamado antes no usabas gorra wey es un vergo que no te vea wey llevo usando gorras y así a ver me faltó uno que cosa hay pinche leche wey ah no es la light al menos es la light al menos wey si compras la light wey es la mejor proteina pero te ahorras como son calorias si ya se si esta muy buena por que me traes aqui wey kindergarten wey por que me traes aqui perro pinche pinche me das asco pinche enfermo tu me estas trayendo wey yo no se ni donde estamos wey osea si soy blanco wey pero no se donde estamos wey estamos en san pedro pero no se donde estamos al chile que carro va mas rapido que el carro wey cual es mas rapido wey el tuyo o el mio el tuyo sonaba wey sonaba que iba mas rapido wey pero porque esta en primera suena espera 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 yo siempre vengo a manosearlos ah wey esta muy duro esta duro este no se hace asi no pero no de mal pedo osea cuando compro pan yo siempre ando manoseandolo a ver cual esta el mas pachoncito wey la compraste? la compraste? la mas una no mas una en el cisco puedes compraste el paquete de espera monster esta aqui pero tienen puro negro wey no que? tienen puro negro wey y no se resiste pero me caga no me gusta no hay blanco cual es el otro? el blanco o el de mango de mango wey el de mango es el azul casi wey ahi estaba el azul wey no pereces negro con azul wey mira aqui hay mas pero tampoco hay blanco si no pues me tomo el original pues agarra lo que sea o el low car pues si wey tambien carna nunca he probado seguro si lo he probado no me acuerdo no recordaba que dijera low car pero mira wey 37 pesos puedes comprarte 54 gramos de proteina wey o un chingo de azucar wey tiene cafeina y tiene el de carnitina wey esa mamá va a subir latador ni me lo va a acabar la verdad siempre lo tomo como por aqui wey ya sabes wey ni sabe chido el blanco sabe decente el de mango sabe bien el que es como color melón tambien esta bueno pero ese casi nunca lo veo mira wey a por tu pinche culpa ahora hay como 300 personas en la fila y por que no hay mas fieles a mi es que nada mas hay es que nada mas hay si wey aunque esta madre ni de pedo se ve bien pinche toma maselito a juliana wey imagínate pinche video de youtube wey asi todo pero aqui ya esta tu gym aqui ya esta el gym si mas para arriba pues afuera si wey ya esta el gym se chido se chido se chido a ese wey es wey a ese wey le encanta la nada wey esa maquina esa maquina me interesa esa maquina me interesa no la haces con la cuerda wey no la haces con la cuerda no la haces con la cuerda ahora tengo mas raza que tu wey tengo mas raza wey si samsuit estaria decepcionado wey me haría que te digo que no digas eso con eso no se juega ya esta grabando? si ahi se ve el delineado rojo y aca el pinche y lo puedo mover aqui o no? no deja la chica le quiero mover ahi wey para que? no mas este esta lintero pesado para hacerle suma el tricep wey se puede o no? si pero tengo mas raza del lado izquierdo wey es la misma pendejada no hay chupamientos wey por que le pones la cuerda a maldito homosexual a chinga le estas batallando no? quiero quiero hacer esto dejame corte ya siguele estoy calentando pues yo quiero que calentes mas no me gusta ese corte ya wey de que no? bichoate no me gusta 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 mira como le pone menos que pato no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Música ¿Cuántos fueron, güey? La chinga, ¿quieres que yo cuente? Yo no sé, güey Dije de eso A ver, tenés esta pendejada Cuando tenés con tu yun, bro, que no caga la mitad Fuerza de gordo, güey, pero estando blanco A mí se demarca las venas, güey A mí se me marca las venas A mí se me marca el vino, güey A mí se me marca las venas, güey, pero estando blanco ¿Ya estás grabando? A mí se me marca las venas, güey, pero no lo puedo esconder, güey, es que no lo puedo esconder, güey, es que no lo puedo esconder, güey, sí, güey, seguramente Güey, es peligroso, güey, es que no lo puedo esconder, güey, no mames, se va a aventar la puta cámara Güey, creo que ahorita le moví aquí por accidente, güey X, güey, mira ¿No hace drop set aquí? ¿Eh? ¿Drop set aquí, no? ¿Qué? ¡Drop set! A ver, el que sigue muestra un drop set Así ya es mi último este, güey ¿Eh? Ya es mi último este ¿Qué? Que ya es mi último este, o sea, que... O sea, el otro no O sea, el otro no No le juegas, güey No le juegas, güey No le río Tú siguele, cabrona Güey, se vio chido, güey Le hice eso muy en una, güey Y se vio chido, güey Suena verga cine matopáctica, güey No sabían de cómo funcionaba el lente ¿Eh? No sabían de cómo funcionaba el lente Pero ahora lo sé, güey Aprenda rápido Esto es todo lo tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Tener el brazo de...? ¿Brazo de 35? No, ¿cómo se dice cuando está rojito, blanquito y luego quemado? Lo valí Lo valí Por aquí ya tú, güey ¿Cuántos drop sets hiciste? ¿Dos o uno? Más uno Uno Yo voy a hacer creo que tres No más, güey, pero qué patrón Yo tengo más para el lente, güey Mi nombre es un hielo ¿Puedes con el testigo o lío? O lío la fue, güey Entonces, si coquíos es un chido Tiene bastante Tienele más tocado No me ilumine Fútútútútútútú Tiene el bolso ¿Eh? ¿Ah.. Ah... Ah.. Ah... Ah.. 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 Me traje Me traje Podía Dovr ¿Y eso sí pesa o no? Lo que estaba notando aquí, güey, es que tiene un chingo de discos, güey. Güey, siento que los discos pesan más aquí que en el gym, güey. Todo aquí pesa más, güey. A mí me pasa eso a veces. De hecho sí, güey, aquí siento que los discos están más pesados, güey. De que en el gimnasio de la UR, hice tres discos en bench y de que fácil. Le puse aquí de que tres discos, güey, y verga, casi no salían, güey. No me cagaste, estuve a nada de morir, güey. ¿Lo vas a dar o no, güey? Sí, güey, pero te voy a tomar lechita. A él güey que le encanta la leche, güey. Algo anda raro con ese, güey. Tres negros, güey. ¿Qué? Tres negros ahorita. Súbele el ice, güey, qué pedo. ¿Lo doy yo primero o tú? Tú, güey. ¿Para enseñar? Sí, es tú, güey. ¿Tienes miedo o qué? Pi, 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 pi. ¿Qué es eso? ¿Shane? Pinche... Pinche... Güey, pues yo no tengo pinche... no ves lo que escucho, güey. Qué pena. ¿No tienes Apple Music? No tengo, güey. Nada más uso de que una... Nada más uso de una pirata, güey. Güey, YouTube no sé que está barato, güey. ¿Eh? Me cuesta como $120 pesos a los... Pero si no me lo compro, güey. Son $120 pesos que no tengo que gastar, güey. Bueno, es que yo que tengo dinero, güey. Uy. ¿Y qué te puedo pechetear con un faja de $30,000, güey? Ah, no me has dicho dónde salió esa madre. Dinero sucio, güey. Adiós. 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 Esa toma se ve bien de arriba. Esa toma se ve bien de arriba. Ahorita la cámara está viendo nada más tu pecho, güey. A la verga, qué asco. Qué asco de tener chichotas, güey. Mira de ahí sale este pedo. Ay. Yo creo que el izquierdo está mucho más grande que el derecho, güey. Sí, soy derecho. El izquierdo está mal grande, güey. Qué? Las de 60. A ver. A ver. Las de 60 si vas a poder de huevo. No sé, pero... A ver, espérate, déjame que se vea que son las de 60... 60 libras. Vámonos. Si está ahí pesado, vamos a caer, güey. No sé. Sí. Vámonos. No sé. No sé. Pero hazlas bien, güey. Sí. Siguiente. A ver, ¿cómo se agarra esta agua? Andale, sí, 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 pon los codos más atrás, andale, por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 arreglo aquí, ya tú lo sabes.